Y mucha atención porque habrá restricciones viales en las vías de Cundinamarca por la Vuelta a Colombia. ¿En qué corredores? Camilo. Sandres de Levente, le comento que sobran varios los puntos donde se estarán realizando estos cierres viales. El principal será en el departamento de Boyacá de las vías que conectan hacia la ciudad de Bogotá. Ante el evento deportivo de la Vuelta a Colombia, la Secretaría de Movilidad aseguró que se ha venido realizando actividades de cierres en vías. Desde ayer tenemos el ingreso de la Vuelta a Colombia a Cundinamarca, ingresó por Puerto Salgar hacia La Dorada, en un tramo muy corto, pero que estuvo supervisado por la ANI y por la Secretaría de Movilidad. Y hoy tuvimos bloqueo en el occidente, desde Guaduas hasta el Alto del Vino, una etapa de montaña que llevó a cabo en Cundinamarca. Y mañana estaremos ya en el norte, se estarán afectando pasos en corredores como municipios como Machetá, el pasado mañana en Villapinzón hacia Ventaquemá y regresando en estas dos etapas a municipios en Boyacá. El día viernes el bloqueo será en Sopó, Tocancipá, Cachancipá, Cisga, Machetá, Guateque, Somondoco y estará desde las 8 de la mañana a las 1 y 30 de la tarde. El sábado se realizarán cierres en algunas vías del departamento. El día sábado habrá un cierre temporal por la autopista norte, por la vía que comunica de Bogotá a Tunja, cerca del municipio de Villapinzón. Son cierres temporales que van avanzando a medida que el último ciclista va terminando su etapa y pues tenemos el día domingo ya la vuelta hasta en Boyacá, luego no habrá afectaciones en Cundinamarca. La Secretaría de Movilidad también hace un llamado para tener en cuenta el estado de las vías del departamento por la temporada de lluvias.